Buen día, embajador. Les saludamos a Antonio D'Alenza y Rubén Atauichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén Antonio. Un placer estar en La Razón Radio. Y bueno, como usted explicaba muy bien, el jueves pasado, el jueves 18, tuvimos una reunión en la ciudad de Nueva York con la relatora, con Mara Statterwhite, que es la sucesora de Diego García Sallián, la relatora especial para la libertad judicial y la independencia judicial en el mundo. Es parte del sistema mundial, parte del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Con ella intercambiamos varios criterios sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y se ha venido sosteniendo una línea de buen relacionamiento con los organismos que hacen la independencia judicial y que hacen sobre todo la defensa de los derechos humanos. Recordemos, Rubén, que tenemos nosotros una relación muy fluida con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde que se instaló el gobierno del presidente Luis Sars. Otra cosa muestra la viabilidad del informe del RUPI Interdisciplinar de Expertos Independientes, el informe GIEI Bolivia, la firma de un convenio para el seguimiento a las recomendaciones de este informe tan importante para el país. Hemos tenido la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace menos de un año, del 27 al 31 de marzo del año 2023. Se llevó adelante la primera visita in loco que hizo la Comisión después de la pandemia por la COVID-19. Tuvimos las visitas para el seguimiento de la MESEC en enero y en diciembre, reciente este diciembre pasado, hace un mes nada más en Bolivia. Y como parte de este relacionamiento se invitó también a Diego García Sayán, el antiguo relator especial para la independencia judicial, y con él se acordaron una serie de situaciones a las cuales se ha venido haciendo seguimiento. Y Margaret Stato White ha venido haciendo seguimiento y ha venido adquiriendo información sobre el problema judicial en nuestro país. En el mes de noviembre, la Cancillería Boliviana le envió bastante información sobre qué es lo que estaba pasando porque ella ya mostró su interés. Y bueno, como fruto de esta cadena de relacionamiento que nosotros tenemos, hemos tenido una reunión en Nueva York el jueves 18, donde se han analizado el contenido incluso de este comunicado que ha sido público el día lunes 22 de enero. Esto para aclarar en el sentido de que este comunicado, este pronunciamiento, no se debe a ninguna labor de un candidato, ¿no es cierto? Un candidato de muy mala fe ha sostenido de que gracias a la comunicación que le había enviado hace dos semanas, nada más habría salido esta comunicación y eso no corresponde a la verdad. Y lo decimos con mucho respeto a don Carlos Mesa, no corresponde a la verdad. Esto responde a una línea sostenida de relacionamiento que tiene el Estado boliviano con las organizaciones que hacen al sistema interamericano, pero también al sistema mundial de derechos humanos e independencia judicial. Si bien yo creo que sería exagerado, no sería correcto decirle que este comunicado avala la prórroga de los magistrados, eso no es lo correcto, pero no los desconoce, ¿no? Este comunicado muestra, como su nombre lo dice, experta de la ONU preocupada por el retraso en la elección de máximas autoridades judiciales. Muestra su preocupación, pero al mismo tiempo reconoce implícitamente, no podría ser de otra manera, la necesidad de que esta figura se haya tenido que aplicar en el país ante la gravísima situación de la falta de consenso al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional que ha evitado, ¿no es cierto?, la elección o la preselección, diremos, de autoridades judiciales por dos tercios de votos como manda la Constitución. Si bien no avala, no es correcto decir avala, pero acepta y lo que sí sugiere, y eso coincide con, yo creo, la posición de todos en nuestro país, una posición que le hemos expresado personalmente, pero que también le ha expresado el presidente Luis Arce en su mensaje del 22 de enero, le ha expresado el vicepresidente David Choquehuanca, la necesidad de llevar adelante lo antes posible la elección judicial y cumplir de esta manera estrictamente con lo que manda la Constitución Política del Estado. Ayer, Rubén, tuvimos la buena noticia, yo lo considero una muy buena noticia, que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Oscar Jacinto Eiffel, haya manifestado que sí es posible llevar adelante una elección judicial, no más en julio próximo. De aquí a unos cinco meses. Esta es una muy buena noticia que debe motivar a la Asamblea Legislativa Plurinacional a realizar realmente un acto sin precedentes, ¿no es cierto?, un acto histórico, un acto de desprendimiento y lograr los consensos que se necesitan para la elección judicial, para alcanzar a la preselección. Y aquí, si me permites un minuto más, Rubén, yo creo que amerita contar con la Universidad Boliviana. El sistema de la Universidad Boliviana ha hecho una propuesta muy seria y una propuesta extensa. Todo este texto, todo este libro, ¿no es cierto?, que ha sacado particularmente la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Es una propuesta muy seria de participación de la universidad en el sistema de elección de autoridades judiciales, que mi criterio, ante la crisis que estamos viviendo en el sistema judicial, debemos utilizarlo. Debemos utilizarlo como lo hicimos en el sistema notarial. Debes recordar, Rubén, que hace unos años, cuando estuvimos en el Ministerio de Justicia, hicimos la renovación de todos los notarios en el país. Más de 1.200 notarios, casi 1.300 notarios, fueron elegidos absolutamente por meritocracia. Y fue un sistema que el Estado boliviano, en ese entonces el gobierno boliviano, le confió íntegramente al sistema de la universidad boliviana. No la trajimos a la universidad para que haga un decorado, para que preste su imagen, para avalar una situación que en el fondo la estamos manejando los políticos. Una situación íntegramente entregada, fue una situación íntegramente concedida a la universidad boliviana en un gran acto de desprendimiento que, entiendo, es lo que se necesita hoy en día para lograr realmente tener una independencia judicial en base al mérito, en base a la meritocracia. Los bolivianos tenemos el derecho, Rubén, a que los mejores abogados, y esto lo dice también el comunicado, lo sugiere el experto y lo sugieren los organismos internacionales, los mejores abogados y las mejores abogadas vayan a ocupar los altos carros de la Administración de Justicia y deje de ser una situación manejada por la política, sino manejada más bien por el mérito. Y esto se puede lograr a través, reitero, de la participación de la universidad boliviana. Yo me animo a utilizar este programa para lanzar esta iniciativa, para retomar esta iniciativa que el gobierno ya la ha estado considerando, y tratar de, por esta vía, solucionar un tema que realmente aqueja a la sociedad boliviana, y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, Rubén. Embajador, usted habló con la señora Margaret Statterwhite. ¿Pudo hablar de la prórroga de mandato de los magistrados y consejeros? ¿Pudo escuchar de ella algún concepto en relación a esta medida que ha tomado el Tribunal Constitucional? Ella, al igual que nosotros, entiende la situación de, diríamos, de urgencia, no se pueden dejar los cargos acéfalos. Es una situación que no está, que no es racional, que no es consecuente. Yo le voy a poner un ejemplo, que lo conversaba también con ella. Usted sabe que hay la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está formada por siete jueces, y también tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está formada por siete comisionados. Estos jueces y comisionados son elegidos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y el mismo Estatuto de la Corte y el mismo Estatuto de la Comisión establece que cuando no se puede elegir a un juez o un comisionado, el que esté ejerciendo la función continúa ejerciendo el mínimo tiempo posible, si lo dice textualmente el Estatuto, hasta que la Asamblea logre elegir, la Asamblea General, en este caso, logre elegir a su sustituto. Es un poco lo que ha ocurrido en nuestro país, quizá las vías no han sido las mejores, no es lo mejor siempre que un órgano obtuve en beneficio propio, como ha sido el Tribunal Constitucional, al menos así se ha visto, pero bueno, es una necesidad. La alternativa es cerrar, aunque sea por unos meses, la Administración de Justicia, y eso no es viable, no es entendible, ni en el contexto nacional, ni en el contexto internacional, porque la justicia es un servicio público, pues es un servicio público fundamental, como la salud, como la educación. No podríamos cerrar las escuelas por seis meses, no es cierto, no podríamos cerrar tampoco el sistema de salud, no podríamos suspender el sistema del seguro universal de salud, o suspender el sistema de salud por seis meses, sería una situación inadmisible. En mi criterio, y muy respetuosamente con los criterios que difieren, la justicia es también un sistema de servicio público, es un sistema de vitalidad, es un sistema de gran importancia para el desarrollo de la comunidad humana, y en ese entendido suspenderlo, cerrarlo simplemente, como parece ser la alternativa, no es lo correcto. Lo correcto es cumplir la Constitución, y cumplirlo de buena manera, y ahí se necesita un gran acto, reitero nuevamente, Rubén Antonio, se necesita un gran acto de desprendimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La experiencia ha mostrado que cuando los políticos, y lo digo yo siendo político, no es cierto, también ha sido parlamentario, ministro de Justicia, procurador general del Estado, pero la experiencia dice que cuando los políticos eligen estas autoridades, no lo hacen de la manera correcta. Nosotros tuvimos, reitero la experiencia del notariado, más de 700 notarios en el área urbana, y más de 600 notarios en el área rural, en total 1.300 autoridades notariales, han sido elegidas por sus méritos, en un proceso en el que el gobierno, la dirección del notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, de acuerdo a la nueva ley del notariado, se desprendió totalmente de esa función, y la entregó a la Universidad Boliviana. Se hicieron comisiones en cada departamento, de cinco personas, donde la mayoría, tres de sus cinco miembros, correspondían a la Universidad Boliviana. Y el día de hoy, juzguen ustedes cómo está el sistema notarial. Ya no aparecen muertos firmando poderes, ya no aparecen notarios procesados, ha cambiado el sistema, porque se ha dado prioridad a la meritocracia, a la capacidad personal de las personas, para que cumplan esta función. En nuestro criterio, lo que falta en Bolivia, lo que debemos hacer, es reprisar esa experiencia, en la elección de máximas autoridades, y ojalá más adelante, también en las autoridades intermedias. Yo creo que el proceso constituyente, que hemos vivido en nuestro país, ha sido un proceso muy razonado, muy loable, que ha tratado este tema. Y justamente la elección, de las autoridades judiciales, por voto popular, es una respuesta, a lo que pasaba en nuestro país, durante muchos años, durante décadas, donde la justicia era coteada. Recordemos cómo eran los pactos anteriores, entre el MIR, el MNR, el ADN, donde coteaban los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, como se llamaba en ese momento, el Tribunal Constitucional anterior. Y este coteamiento, este loteamiento de la justicia, se reprisaba en las Cortes Departamentales de Justicia, y se reprisaba hasta los jueces. Incluso, y lo sabemos quienes somos, docentes universitarios, para ser oficial de diligencias, para ser secretario, uno tenía que tener una credencial política. Justamente como rechazo, ante esta situación, es que el constituyente, la Asamblea Constituyente, en nuestro país, define el cambio del sistema de elección, y planteó originalmente, recordemos una elección directamente, por el Tribunal Supremo Electoral, sin el paso, por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que se ha convertido, en el gran cuello de botella, que ha intervenido, y que ha impedido, que hayan estas elecciones judiciales. De acuerdo al proceso, constituyente, en su sentido original, directamente, el Tribunal Supremo Electoral, calificaba los requisitos, no los méritos, y era el pueblo el que elegía. Bueno, pues, el condicionamiento de la oposición, hizo que se ponga, un paso obligado, por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es, donde, se ha generado el problema, y que es donde debe generarse la solución, con esta propuesta, que, yo entiendo, el gobierno también la comparte, ha habido trabajo, con el sistema de la Universidad Boliviana, el Ministerio de Justicia, lo ha hecho de esa manera, y, nos parece que es la solución, ante esta emergencia, que nos ha generado, esta, esta crisis judicial, pero, obviamente, actuando bajo los principios, de la razonabilidad, y bajo, el criterio de la misma, relatora, ¿no es cierto?, que nos ha dicho, nos ha expresado, con mucho criterio, lo que compartimos nosotros, que este interinato, llamémosle así, esta prórroga, debe ser, lo más breve posible, para lograr, finalmente, la elección judicial, este año, como, felizmente, ya lo ha adelantado, en su posibilidad, el doctor Jacinto. Embajador, anoche, también, el Ministro de Justicia, el señor Iván Lima, informaba, de que la relatora, la señora Margaret, podría llegar al país, en los próximos meses, ha conversado, de esto, usted con ella. Así es, se trataría, de una visita, académica, Margaret, Statterwhite, es una, investigadora, muy prestigiosa, además de ser, una gran personalidad, en materia de derechos humanos, e independencia judicial, en su condición, de jurista internacional, es una gran investigadora, del estado plurinacional, ella nos ha comentado, que tiene gran interés, en conocer las características, del estado plurinacional, la plurinacionalidad, como una forma, de organización, de la sociedad, que es algo, muy llamativo, en el contexto internacional, hay mucha gente, que le interesa, yo mismo, he estado, en la Universidad de Valencia, muchas veces, en foros, en simposios, en grupos de estudio, donde se analiza, el sistema boliviano, de la plurinacionalidad, como un modelo de estado, a reprisarse, en otros países, y desde ese punto de vista, nos ha mostrado, su interés, en visitar académicamente, el país, lo va a hacer, seguramente, en los próximos meses, y también, hemos transmitido, la inquietud, del presidente, del Tribunal Constitucional, plurinacional, de Bolivia, de reunirse con ella, obviamente, darle mayores antecedentes, sobre lo que ha significado, este proceso, casi de emergencia, que hemos tenido, que vivir, lamentablemente, en nuestro país, a lo cual, ella ha accedido, entonces, esperamos contar, con su presencia, en los próximos meses, y ojalá, que estos organismos, internacionales, lo haga también, la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, participen, en este proceso, de elección judicial, participen, conjuntamente, y nos apoyen, en esta idea, de dar mérito, a la justicia, estimado Rubén, yo, por instrucción, de nuestro gobierno, por instrucción, de la Cancillería, del presidente, hemos invitado, a la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, el año pasado, a participar, de este proceso, lo cual, ha sido aceptado, y de igual manera, si puede, esta relatoría, participar, sería, excelente, para nosotros, porque el gobierno nacional, el gobierno está abierto, a la escrutinio internacional, en materia de derechos humanos, y en materia, de independencia judicial, pero reiteramos nuevamente, es la asamblea, legislativa, plurinacional, la que tiene que, generar, este proceso, extraordinario, único de consenso, porque, nosotros también sentimos, la necesidad, profunda, de un cambio, de una transformación, de la justicia, y yo me permito, hablar esto, con alguna autoridad, en función, a lo que hicimos, con el sistema notarial, y a las propuestas, ¿no es cierto? Reitero una vez más, a la propuesta, del sistema, de la universidad boliviana, que puede servir, de mucho, en una situación, de crisis, como la actual coyuntura, de la universidad,